Cuando vas a la cancha te voy a ver, sozonate a hacer de juegos, no vas a perder. Los equipos de primera ya van a ver, su tarta está de regre y no va a perder. Ahí viene el sonso y todos van a ver, le hacemos juegos, vamos por la revancha. Pongámosle las ganas, venimos a ganar, pongámosle las ganas, venimos a ganar. Y dale alegría a mi corazón, ponemos un sonate pa' ser campeón. Y dale alegría a mi corazón, cantemos todos juntos, somos un montón, somos un montón. Pongámosle las ganas, venimos a ganar, pongámosle las ganas, venimos a ganar. Lo, 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 la, con juegos oh zonate les va a ganar. Lo, 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 la, les va a ganar, les va a ganar con juegos. ¡Gracias!